qué tal viajeros bienvenidos a un nuevo capítulo de little nightmare y bueno antes de comenzar les recuerdo que subo vídeos los martes y los viernes si todo sale bien normalmente en esos días se suele subir vídeo bueno así activa la campanita y suscríbete y todo eso para que estés al pendiente cada que se sube un nuevo vídeo una nueva serie o cosas así pero continuamos aquí que tuve que hacer la última parte del vídeo pasado tuve que volverla a hacer porque me dejaba antes de moler la carne para pasar al refrigerador y todo eso entonces así estamos viajeros vamos a ver qué nos depara este capítulo vamos vamos a ver qué nos depara este capítulo viajeros vamos a intentar pasar por aquí abajo con calma viajeros no hay prisa perfecto bueno voy a decirles una cosa pasa que corre 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 pasa que les digo estuve grabando y se me rápido 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 vamos aquí estuve grabando pero no guarde bien entonces esto ya yo lo hice de hecho grabé ayer pero dije pues voy a dejar lo mejor y grabo mañana para que ya se me hayan olvidado las cosas entonces así está el tema viajeros esto ya yo lo hice pero no no a ver pero les digo o sea no no guarde o sea no no guarde no no grabé entonces tuve que volver a hacerlo pero bueno tampoco avancé mucho o sea no crean que hice todo el capítulo o sea hice una parte más o menos les voy a decir hasta dónde más o menos hasta aquí adelante de ahí venimos aquí hay una ok más o menos sí más o menos desde aquí hasta aquí fue vamos a tener personal porque aquí no se levanta verdad hay una rejilla ahí por dónde se sale no me acuerdo ya eh viajeros por aquí supuestamente vamos a ir revisando o sea lo que hay que hacer aquí es eh ir a este sitio hasta allá hasta el fondo pero dónde está la entrada no es esta verdad no no es esta y creo que tampoco es esta o sí sí esa es la salida esa es la salida lo que pasa es que allá hay un punto de guardado pero yo recuerdo que salía por aquí será no está cerrado ah no sí por aquí por aquí por aquí despacio ok ok no la hicimos pero ahí está el punto de guardado perfecto ahí está y ah no se mató pensé que pensé que sí viajeros pensé que sí bueno miren la salida o es esta no aquí no aquí no aquí sí pero pues a ver es que me va a ver porque ahí está descubierto la única forma es que haga algo ambos si ven qué montón de platos qué montón de platos vamos a quedarnos quietos un rato no te preocupes son imaginaciones de ustedes relájense sigan con sus con sus cosas no te preocupes tranquilo, tranquilo, relájate relájate, no hay nada, gordo hay que tener cuidado viajeros porque esos platos que están ahí hacen ruido y si hacemos ruido, pues ellos nos detectan entonces, vamos a ver que hacen no veo lo que hacen, ¿vienes o has? perfecto lo que hay que hacer ahora es podemos hacer dos cosas la primera es esta o sea, esta y hay otra que es como regresándose a donde estaba el punto de guardado y desde ahí saltar, o sea, ¿vieron que lo hice hacia adentro? bueno, desde ahí saltar y pues ya está ya lo hice jugué hasta aquí, les digo, o sea, jugué hasta aquí jugué hasta aquí porque me di cuenta no sé, normalmente de hecho ahora estoy mirando, se está grabando se me van a volver a hacerlo de nuevo aquí hay que hacerlo rápido vamos, rápido, 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 rápido ay, no va a alcanzar no va a alcanzar creo que tengo que tirarme un poco más adelante perro, me estás tirando botellas goodbye, bitches ya podemos avanzar vamos a revisar por aquí a ver si vemos algo vamos a tener cuidado ah, miren un punto de guardado y un y un hijo de de Pyramid Head pues, perfecto vámonos no quiero que me sorprenda nada por aquí me salió hasta por aquí el capítulo el capítulo empieza un poco fuerte pero bueno o sea, bien ¿saben qué? ¿qué es una cosa? que no se mantiene en el sitio en el que tú la estás llevando o sea, se va moviendo como izquierda y derecha y puedo caerme y esa pues tampoco es la gracia estamos fuera viajeros es un barco es bueno bueno este es un barco esto no sé qué sea y está entrando mucha gente mucha gente viajeros ¿y el sonido? qué bestia no, viajeros qué increíble y miren cómo se va alejando la cámara para mostrarte no sé qué puede hacer esto pero todavía mi teoría no se cae estamos en el mar no es un barco pero no sé qué sea pero bueno increíble viajeros increíble increíble casi me caigo ¿se dan cuenta? es que miren esto esto es muy 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 guillermo del toro es muy guillermo del toro viajeros muy guillermo del toro no te vayas a caer perfecto parece que estamos en una nueva zona no sé si tener la luz encendida viajeros porque vamos a apagarla no sé con calma ¿qué hay abajo? ah ok no me ven al parecer tienen máscaras tienen máscaras viajeros es la mujer de la mujer de de las figuras que rompemos del cuadro que vimos la del inicio del juego este capítulo se ve que va a ser muy muy tenso viajeros muy tenso no hay aquí un punto de guardado ni nada vamos a revisar por aquí no hay nada viajeros y hay gente ahí viajeros hay gente ahí bueno vamos con tranquilidad ¿qué hacemos? vamos a pasar despacio no no vamos ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? perro cállate no ¿qué estás haciendo? súbete súbete estúpida pero ¿qué haces? no no sé qué hizo viajeros no sé qué hizo bueno al menos nos deja por aquí o sea ahí vamos bien viajeros ahí vamos bien o sea sé que es por aquí pero agárrate es un normal no sé qué pasa eh viajeros o sea no sé ok creo que va a tocar creo que va a tocar subir por la mesa esa viajeros creo que eso es lo que va a tocar se viene un capítulo probablemente el más tenso menos mal que guardamos aquí ya el más tenso hasta ahora más que el capítulo 3 que para mí es el top vamos para allá saben esto de que hay que tener el botón presionado bueno miren no pinche botella asquerosa no pasa nada viajeros no pasa nada no pasa nada y vamos bien eh o sea los controles no son los mejores pero bueno mira o sea tampoco me voy a quejar el juego la verdad es que es muy bueno ok bien perfecto vamos a revisar como suena eh viajeros esto esto lo que hace es que se ponga más más tenso todo no es por aquí otra vez vamos 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 no viajeros es que le solté el botón probablemente este es el capítulo en el que más veces he fallado porque es que solté el botón viajeros ahí perfecto más vamos 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 de una vez vamos de una vez que tengo que hacer corto alcánzame perro ahí te quedas uff no no y ahora que hago a donde voy aquí 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 bestia no había visto viajeros no había visto pensé que tenía que bajar la palanca pensé que tenía que bajar la palanca uff uff que intenso todo vete de aquí perro ok a ver creo que ya sé no no pasa nada vamos vamos uff uff otra vez los de la cocina ¿lo vieron? no este este sin sin duda viajeros este es el bueno no sé si este es el capítulo final a lo mejor lo único que nos queda es salir pero no no lo sé no lo sé despacio no te vayas a caer despacio me pregunta es me pregunta es no grito viajeros viajeros más pelea uy aquí por fin por fin un punto de guardado ¿hay algo ahí arriba? no te diría ¿eh? bueno bueno a correrse dijo apaga eso vamos 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 no rápido vamos vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Vamos a guardar aquí. Estoy, viajeros, las manos me están temblando y están sudando, viajeros. Están sudando. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué intenso, eh, viajeros! ¡Qué intenso! Necesito, necesito un momento. Necesito un momento. Por cierto, este es el gorro de Indiana Jones. Referencias ahí. Y vamos a dejarlo por aquí, viajeros. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué tal les ha parecido? Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Si es así, les agradecería el apoyo. Suscríbanse y déjenme cualquier comentario que yo los estaré leyendo y, pues, contestaré las cosas que me pongan. Y, bueno, necesito, necesito un respiro, viajeros. Necesito un respiro. Así que, bueno, pensé que era el final, ¿eh? Eso sí. ¡Ay, no! Hay que seguir corriendo por lo que estoy viendo. Pensé que era el final. A lo mejor el siguiente es el último capítulo. No lo sé. Pero, bueno, viajeros, espero... Espero que... Bueno, este es... No, no sé. O sea, de verdad... Jueguenlo, viajeros. Jueguenlo. Se los recomiendo 100%. 100%. Espero, la verdad, que se lo disfruten tanto como yo. Y, nada, viajeros. Voy a tomarme un vaso de agua. Porque lo necesito. Sin nada más que añadir. Espero que también cuídense. Adiós.